Hola amigas de Macrosura, bienvenidas una vez más al canal y a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la serie de hilos que yo le dije en el anterior video. Si no has visto el video te lo recomiendo un montón ya que hablo directamente de cómo saber la calidad del hilo que vas a utilizar para realizar tus costuras, el cual es un tema muy importante hablar. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que visites el video directamente pulsando el botón que aparece en la parte superior derecha de este video. Te va a aparecer una tarjetita, le das click allí y de una vez te vas para ese video. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de los tipos de hilo, un tema bastante importante también referente a esta serie de hilos. ¿Por qué? Dentro de los hilos hay cientos de variedades y si nos metemos a hablar de gamas de colores, materiales de fabricación o número de fibras, la verdad no vamos a acabar nunca este video ya que son millones, centenares. Para la clasificación de hilos se utiliza cierta relación matemática entre su peso y grosor. Obviamente no nos vamos a ir directamente a la parte matemática de que vamos a sacar números y todo eso, no, jamás. Simplemente peso y grosor, ¿ok? Tenemos tres tipos, hilo fino, hilo estándar y hilo torsado, ¿ok? Ambos manejan ciertas características, más sin embargo voy a estar hablando de profundidad de cada uno de ellos. En otro video voy a estar hablando un poquito acerca de cómo utilizar realmente el hilo de uso general, cómo utilizar el hilo de bordado, cómo utilizar etcétera, etcétera. En este caso tenemos el hilo fino que es usado para tejidos delicados y que no necesiten excesiva resistencia. Podemos hablar de un topsito con tela de seda, ¿ok? Podría ser. Podemos hablar también de un pantaloncito con tela fina que necesite cosuras suaves y tejidos muy pero que muy delicados. Y lo estándar se refiere pues al hilo que usted puede conseguir en cualquier sitio. Pero de igual manera este hilo se suele vender habitualmente y sirve para la mayoría de trabajos de confección, ya sea coser una camisita, hacer costuras casuales en tu casa, costuras normalitas, etcétera. El hilo torsado es un hilo grueso utilizado en detalles que necesiten resistencia para evitar el desgaste como los ojales o cosida de botones o cierres. Y también para la confección de prendas resistentes como pantalones vaqueros. Como en el caso de las agujas, los hilos también vienen identificados, en algunos casos con una enumeración que indica su grosor. El primer número indica el número de estirantes, fase del proceso de fabricación del hilo y el segundo número indica la cantidad de hebras que forma el hilo. Y tenemos que saber identificar cada uno de ellos. En otro video voy a estar hablando más a fondo acerca de esto. Vamos a hablar referente a los tipos de hilo. Tenemos el hilo de uso general. Son los más usados para coser diversas prendas, ya sean cortinas, camisetas, camisas, hacer costuras casuales. Se caracterizan por coser todo realmente. Y lo puedes utilizar para coser a mano o como hilo para máquina de coser. Estos son elaborados con poliéster, los cuales son fuertes y son excelentes para trabajo de costura que buscan hilos que sean. Y de algodón también, los cuales son también ideales para coser todo tipo de telas y trabajos de lencería. Tenemos el hilo extra fuerte, que como tal hilo indica su nombre, se usan para costuras más exigentes. En este caso se usan para situaciones mobiliarias de tela. Por ejemplo, tapicerías, cortinas, para eso es exactamente este tipo de hilo. Estos pueden ser elaborados ya sea de poliéster solamente o de algodón, aunque también vienen combinados. El otro hilo que también es importante es el hilo de bordado. Es un hilo que está fabricado en poliéster y en algunos casos de rayón. Son brillantes y se reflejan en la luz. También los puedes encontrar con acabado mate. Son usados para hacer bordados, evidentemente como le dice su nombre. Es decir, que usted vaya a hacer un bordado de una manta, que usted vaya a hacer el bordado de una camiseta. Son ideales para este tipo de cosas. Hilo de seda. Este tipo de hilo es ideal para coser tejidos de lana o seda. No es nada económico. La verdad, no es nada económico. Es un hilo bastante caro y solamente se recomienda que se utilice para este tipo de costura. Hilo de hilvanar. Este es otro de los más importantes también. Está elaborado completamente de algodón. Y es ideal para hilvanar a mano antes de pasar la prenda por la máquina. Obviamente no es aconsejable utilizarlo para costuras definitivas a máquina. Hilo de torsal, que era el que estábamos hablando anteriormente. Es un hilo bastante fuerte y grueso. Y es el que se utiliza para dar volumen a todo acabado o a toda parte que usted quiera coser. Ya sea hacer remates de costura, coser botones, coser jeans, coser camisetas, coser cosuras pesadas. Hilo elástico. Es perfecto para coser un bañador o ropa elástica deportiva. Suele venir recubierto por fibra sintética o natural. Este es el que se utiliza más que todo para los polos deportivos. Las camisetas de deportes y todo eso es ideal para este tipo de cositas. O si tú quieres hacer como tal un sombrerito elástico. Si quieres hacer algún cintillo, algún moño. Lo puedes hacer directamente con este hilo. Hilo metálico. Este hilo se utiliza más que todo para ropa de gala o para ropa que sea disfraces. Para usar este tipo de hilo solamente necesitas una máquina overclock o remalladora. Que cuente con esas posibilidades. Y necesitarás sí o sí una aguja especial. Al usarlo debes de coser de manera lenta y muy constante. Ya que es un hilo un poco maluco. Hilo nylon de lana. Bueno, este es un hilo bastante fuerte. Robusto como ninguno. Fino y suave también. Se utiliza en las lanzaderas de las máquinas overlock. Es un hilo para hacer dobladillo. Hilo transparente. Este lo puedes utilizar en cualquier cosura. Por ser invisible es muy útil para las personas que no desean que la costura se vea. Esto sirve mucho en vestidos o en prendas que no quieres tú que se vean directamente las costuras. Hilo mercializado. Se utiliza más que todo en partes industriales. Está fabricado completamente de algodón y viene con un acabado brillante. Es totalmente resistente. Este te permite directamente lavar y hacer planchados a altas temperaturas. Lo cual le permite a usted realizar costuras pues bastante seguras. Estos vendrían siendo los cipos que manejamos hasta el momento. Obviamente hay muchos cipos más. Pero estos digamos serían los que más destacan. Voy a estar haciendo otro video también referente a cada uno de estos hilos. A ver cuáles prendas puedo coser, cuáles no. Y todo lo referente. Es un tema bastante profundo que vamos a ir indagando. Porque este tema la verdad es que tiene mucho rocho. Así que espero que hayan aprendido algo referente a los cipos de hilo que existen. Cualquier dudita me la dejan en la caja de comentarios. Espero les haya servido el video. Comenten, suscríbanse. No olviden dejar su comentario. Y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día. Hasta luego.